Hola amigos, me extrañaron. Hoy vengo a mostrarles paso a paso cómo logré este maquillaje de ojos, entonces sin más preámbulos comencemos. A mí me gusta comenzar por las cejas porque este realmente es el marco del rostro, incluso de los mismos ojos, pues como que de la morfología total de el todo. Primero soy una loca de las cejas, segundo me pongo este Gatubi y el nombre le queda porque esto es un pegante, por lo que no es recomendado para todos los días porque se pueden quedar calvas de cejas. Y más si ustedes son partidarias o fanáticas o usuarias de la ceja orgánica, parce no, no puedo con la ceja orgánica. Es que cuando se pegan las cejas completamente a la piel, pues miren que las cejas tienen normalmente textura, pero si ustedes se las pegan completamente van a quedar de una sola dimensión, que eso es incluso lo que hacen las drag cuando se quieren tapar las cejas, miren. O sea, si yo hago esto, la textura de esta ceja se desaparece por completo, entonces en fotos también se les van a desaparecer las cejas. Así se las rellenen súper bien, así se las dejen paraditas para que se vean más gorditas, se van a desaparecer. Siento que cada vez estoy más en personaje de mala. Y que mis cejas van para arriba, para arriba, para arriba. Como con este arco súper pronunciado. Bueno, aquí es donde yo realmente me enfoco más con el pigmento y voy peinando también los pelitos mientras los relleno, como estirándolos con esta brochita que es de Benefit. Y mi súper dúo de cejas que es este de Essica, que por la cantidad de colores que le faltan pueden ver lo mucho que lo amo, lo viejito que está, pero pues es que este dúo es como una cremita con pelitos y aquí hay un pigmento negro que está súper acorde a mis cejas porque miren el color de mi pelo, miren el color de mis cejas. Si yo me aplicara café, pues quedaría como rojizo, siento que se notaría más. ¿Ven la diferencia de la definición? Pues aquí está solamente peinadita, peinada y maquillada. Ahora con mi corrector de confianza que es el Bonita de Anika, miren que ya ni siquiera tiene stopper. Voy a pulir la parte inferior de mis cejas. Ahora con el Liquid Concealer de Marilyn voy a empezar a trazar el sombreado. Yo antes colocaba corrector sobre todo el párpado, pues como de este tono. Pero ahora me estoy enfocando, no sé, que las sombras queden un poquito más naturales con más profundidad y siento que es mucho más difícil que por ejemplo una tonalidad negra quede bien saturada negra sobre corrector tan clarito que sobre un corrector oscuro o incluso un poquito de lápiz negro. Ahora voy a usar un lápiz oscuro y este lo aplico en la línea de agua superior. Voy a estrenar brochas. Esta es la AK14 de Anika y con esta voy a extender ese delineado que miren es súper fácil cuando todo está en cremas. Ahora sí a las sombras voy a abrir Tropical Vibes y Nude. Algo que me pareció muy curioso de estas paletas es que realmente son el tono que dice en el empaque. Esperen. O sea, la Nude uno la ve súper cálida pero los tonos se transfieren a la piel muy neutros. Entonces tengan eso en cuenta. Lo mismo por ejemplo con la Lila que ustedes ven aquí un tono como cafecito por ejemplo pero es como un café morado. Con el tono más oscuro de la paleta voy a sellar este delineado. Como ya tengo esa base de oscuridad puedo aplicar el siguiente tono que es como mi tono de transición mucho más libremente por todo el párpado. Miren que no se quita ese delineado. Así con los ojos abiertos me voy a ir con un poquito de café en toda la raíz como para unir un poquito ese delineado con lo que en mis tiempos era la V externa. Es importante que para los ojos destinen al menos dos brochas porque miren que con esta estoy aplicando y con esta estoy difuminando. Hago como un borradorcito y no se ve en dónde empieza el café oscuro y dónde termina. Yo creo que por eso se me dificulta demasiado hacer tutoriales porque es mucho del mismo proceso. Como aplicar, difuminar, intensificar, volver a difuminar, volver a intensificar porque en la difuminada se perdió. En realidad este look es muy fácil. Solamente necesitan un poquito de paciencia. Ahora voy a terminar el delineado con delineador líquido porque este me va a dar mucho más contraste y me voy a guiar de ese delineado difuminadito que ya hice. Háganlo sin afán, contra sus corticos. Miren que yo no me hice una raya continua de inmediato. Si ustedes quieren un poquito más de drama también lo pueden hacer con negro. Pero yo creo que hasta aquí llegué hoy. Como la Nude Vibes es completamente mate, ahora voy con la Tropical Vibes que tiene un poquito de brillos y quiero utilizar este Quartz. Aquí en el lagrimal. Y para difuminar un poquito entre tonos voy a utilizar este Chocolat. Ah, quiero decir, este Chocolat brillante que se llama Chocolat. Ahora para la pestañina voy a aplicar una capita de esta de Essica de arriba para abajo porque normalmente aquí caben sombras y es la parte que queda como más sucia. Y la voy a mezclar con esta de Trendy que tiene un cepillo más como de tipo volumen. Aquí la clave es colocar el espejo abajo para poder... ¡Ay, no! Esto no lo puedo hablar. Ahora sí. Para poder estirar súper bien las pestañas y que no me manche el párpado. Esta técnica me funciona súper bien en la vía real. Yo siento que en cámara mis pestañas se ven una cosita de este tamaño. Entonces por eso siempre aplico pestañas postizas. En este caso voy a utilizar las que les mostré en el video pasado de el haul de Etos. Estas son como corticas pero súper fluffys y como la banda es oscura siento que sí le da un poquito más de contraste al look. Ustedes qué piensan. En la parte de abajo voy a utilizar también el mismo lápiz. Y difumino con la sombra cafecita que era la chocolate brillante. Así queda el look ya terminado con el resto del rostro. ¿Qué tal les pareció? Ustedes lo pondrían en práctica. Si es así, no olviden tomarse foticos, mandármelas por historias para poderles repostear o pegarles por ahí la ojeadita. Las tolqueaba por ahí derecho. Si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba, suscribirse para más contenido y nos vemos por aquí en otra oportunidad. Gracias por ver. Chai. Chai. Chai.